Siempre me emociona cuando me llega un paquete nuevo y ahorita lo voy a abrir y les voy a enseñar Creo que sé lo que viene de este paquetito Pero vamos a ver juntos si estoy correcta o no Porque la verdad que no sé Ya lo abrí y vienen dos paquetes Voy a abrir un chiquito primero para ver qué es Creo que este es un eyeliner Y o sea, saben que estoy obsesionada con hacerme mi little wing Pero yo nada más tengo color negro Pero sentí que como un color con cafecito Va a complementar muy bonito mi color de mis ojos Y se lo agarré este ¡Ah! De la marca que se los va a enseñar Me lo voy a probar Me voy a quitar rapidito el que traigo Y a ver cómo está Estoy súper emocionada de probarlo Ojalá que sí ¡Ay! Me quede como yo pienso ¡Ah! Está so cute Y este está perfecto como para ponerlo en mi bolsita Ya me lo hice en uno de mis ojos Y ahora me lo voy a hacer En el otro Voy a tratar de hacer la línea súper finita Porque siento que me quedó un poquito gruesa En el otro ojo Y dice las direcciones que Este es un Quit trying Eyeliner Siento que no me lo hice bien Me lo tengo que Como un poquito A veces cuando Me equivoco en la línea Siempre le paso más Mi uña Y siento que la endereza Voy a hacer otra capita más Porque este está más oscuro que este Pero me está Encantando Si apenas estás empezando Outside liners Yo recomiendo Que uses un liquid liner Especialmente como ese Porque La puntita está bien finita Y es súper fácil A veces lo que yo hacía Cuando empezaba Literalmente Nada Me lo Como I would stamp it to my eye Y hace como A little curve Siento que eso me ayudó mucho Y pues si Te equivocas Poquito Nada más Usa tu uña Mientras que ya está seco La verdad que Si me gustó Mucho este